Bueno, creo que ayer vimos un debate con demasiado bipartidismo y muy poco feminismo. En ese sentido, nosotras, como saben, estamos concentradas en que pueda haber un próximo gobierno que sea capaz de profundizar las transformaciones feministas y por eso queremos hacer una propuesta que en el sexto aniversario de la firma del Pacto de Estado contra la Violencia de Género nos permita invertir mil millones de euros cada año de la siguiente legislatura en la lucha contra las violencias machistas para garantizar que todas las víctimas tienen una atención psicológica y jurídica especializada para poder afrontar la salida de la violencia y sobre todo que todos los recursos lleguen a todas las víctimas y que estén más cerca de las víctimas. Y del mismo modo que podamos hacer también una inversión de mil millones de euros cada año de la siguiente legislatura para consolidar un sistema público de conciliación que permita a las mujeres tener tiempo para vivir.